Alex Sigley se acerca a casa. El estudiante australiano de 29 años llegó a Pekín desde Corea del Norte, donde había sido detenido. Se dirigía a Japón, donde vive su esposa. Uno de los pocos occidentales que vivía y estudiaba en la capital norcoreana Pyongyang, Sigley había desaparecido sin dejar rastro alrededor del 23 de junio. Algo que alimentaba los temores a que fuese el último de una larga lista de ciudadanos extranjeros detenidos en ese país hermético y autoritario. Estoy bien, muy bien, declaró en el aeropuerto internacional de Pekín. El primer ministro australiano Scott Morrison anunció su liberación el jueves en el parlamento y añadió que se encontraba a salvo y bien. La detención de Sigley disparó alerta hasta tras el caso del estudiante estadounidense Otto Warmbier, fallecido en 2017 con 22 años después de haber sido detenido en Corea del Norte y repatriado en coma. Sigley conocía Corea del Norte mucho mejor. Habla coreano con fluidez y estudiaba desde hacía cerca de un año literatura coreana en la Universidad Kim Il-sung. También dirigía una empresa especializada en tours en Corea del Norte y escribía artículos y entradas de blogs sobre la vida diaria en Pyongyang, evitando abordar temas políticamente sensibles.